¡Hola, Cris! ¡Tengo hambre! ¿Qué quiero comer? Tomate. ¡No! ¡A mí no me gusta el tomate! ¿Qué le gusta al caballo? ¡Mari! ¡No me recuerdo! ¡Banana! ¡Oh, banana! ¡Buena elección! ¡Pero no es para el caballo! ¿Banana? ¡Oh! ¡No me gusta la banana! ¡Tengo una gran idea! ¡De acuerdo! ¡Por aquí! ¡Oh, mira! ¡Es una gallina! ¡Oh, vamos! ¡Ah, mira! ¡Es un conejito! ¡Mira! ¡Probemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oopsie! ¡Oh! ¡Es muy lindo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Encontremos otra cabra! ¡Es sedoso! ¡Hola! ¡Quiero tocarlos! ¡Oh! ¡Esto es lo que dijo! ¡Es mi comida! ¡Oye! ¡No es tuya! ¡Es de mamá! ¡No! ¡Es solo tu comida! ¡Caballo! ¡Sí! ¡Lo encontramos! ¡Vamos! ¡A los caballos les gusta el heno! ¡Oh! 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 ¡Jajaja! ¿Está rico? ¡Ah! ¿Dónde está el porquito? ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Oh! ¡Es una granja enorme! ¡Debemos encontrar huevos! ¡De acuerdo! ¡Busquemos! ¡Wow! ¡Lo encontré! ¡Un huevo! ¡Dos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Huevos! ¡De acuerdo! ¡Ven aquí! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Necesitamos uno más! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Encontramos todos! ¡Hola! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Ah, bip, bip! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡A dónde vas! ¡Ah! ¡Está durmiendo! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Cepillémosla! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Caballo! ¡Oye! ¿Quieres montarlo? ¡Sí! ¿Quién perdió los gatitos? ¡Llevémoslos para casa! ¡Oh, qué lindos! ¡Mmm! ¡Una carta! Alimenta al gato, lávalo, juega con el gato. ¡Debemos alimentarlos! ¡De acuerdo! ¡Paren! ¡¿Dónde están nuestros gatitos?! ¡Lo sé! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Gatito, gatito! ¡Oh! ¡Te encontré! Número uno ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Oh, cielos! ¡Gatito, ahí voy! ¡Gatito! Número dos ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Oh! ¡Oye, gatito! ¡Para, para, para! ¡Encontré! ¡Te ves muy lindo! Número tres ¡Gatito, gatito, gatito, gatito! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Estás tan sucio! ¡Vamos a lavarte! Ok, ya estás limpio de nuevo Número cuatro Bueno, ¿por qué no? ¡Sí! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Chicos! ¡Oh, tantos gatitos! ¿Dónde los consiguieron? Cerca de la puerta de afuera ¡Oh! Necesitamos casas para los gatitos ¡Sí! ¿Casas? De acuerdo ¡Oh, gatitos! ¡Oh, son tan lindos! Esta casa es para ti Esta es para ti Y esta es para ti Número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco ¿Tienen hambre? ¡Oh, gatito, gatito, gatito! ¡Oh, todoú,ари! ¡Wow, son tan lindos! ¡Gatitos, juguemos! ¡G ratito! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, já, ja! ¡Eee! ¡Oh!